Yo empecé hace dos años en silla de ruedas a jugar al básquet y me parece muy linda. Salimos a todos lados, a Córdoba, a Carlos Paz, a Terracia, así me gusta. Ayer nos comentaban que estaban justamente ahora jugando un torneo, una disciplina federada en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto, que ya habían transcurrido una fecha. Contanos un poquito la experiencia de este torneo. Sí, el campeonato es en Lilería Provincial de Córdoba, entonces viajamos a todos lados y ya jugamos una fecha con SICA. Nos faltaría ahora con Poeta Lugones, en una semana. Gustavo, contanos finalmente tu apreciación respecto de lo que considerás y querés invitar a personas que quieran sumarse a este tipo de disciplinas. Me gustaría que los chicos con discapacidad, que se animen a hacer deporte, cualquier deporte, si es en básquet, si es ruedas, sería hermoso, se sienten integrados. ¿Cuál es tu posición dentro del campo de juego? Base, base.